oración a santo cristo de la salud para alejar enfermedades o mi dulcísimo jesús crucificado para la salvación de los hombres hijo unigénito del eterno padre y de la inmaculada virgen maría humilde vengo a ti que eres misericordioso como habitante de esta nación enferma a ti que eres el médico en verdad y el único dador de vida y de la salud pues eso significa tu sacrosanto nombre jesús no permita señor que nos apartemos de tus pies sin que nos des consuelo y remedio concédenos lo que humildemente te pedimos por tu adorable corazón misericordioso y el de nuestra madre maría padre nuestro con confianza te pedimos que este virus no haga más daño y que pueda controlarse pronto esta epidemia que devuelvas pronto la salud a los afectados y la paz a los lugares a donde ha llegado acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad confort a sus familias y sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan para controlarla señor jesús médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos nos sentimos desvalidos en esta situación de emergencia sanitaria internacional pero confiamos en ti danos tu paz y tu salud madre maría de guadalupe protégenos y síguenos cuidando y conduciéndonos con tu amor a tu hijo jesús no atiendas a nuestras culpas que te obligan a abandonarnos atiende a tus méritos que así nos harás merecedores con estos supremos méritos tuyos junto a mis peticiones te imploro esperando conseguir por ello lo que por los míos nunca podría alcanzar y desde ahora y para siempre te doy las gracias por el buen despacho que confío hemos de obtener de tu misericordia la cual sea alabada eternamente y por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén